Como ella anda, siento que quiero tocar su cuerpo, su boca me llama, quema fuego lento Recuerdo que ya anoche estoy yo en la playa, y después no hacemos besitos en mi cama Ahora me dices que no vas a volver... Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Bueno, yo soy Ana y si has llegado a este vídeo por casualidad, pues te invito a que te suscribas aquí abajo Y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Por aquí abajo también te dejo mis redes sociales donde más estoy Es en Instagram, donde pongo mis fotos y publicaciones más recientes, mis outfits nuevos y demás Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un poco como organizo yo mi maleta cuando me voy de viaje Y bueno, no ha sido un viaje viaje, sino que ha sido una escapada de fin de semana Así que vais a ver un poco que cosas organizo, como me organizo la maleta, porque me voy a un sitio de playa y tal Así que si es lo que estáis buscando, pues os interesa verlo Y nada, yo me callo y si os interesa, quedaros a verlo Bueno, mirad todas las cosas que tengo encima de la cama Porque voy a empezar a hacer la maleta Y yo siempre me lo organizo todo encima de mi cama Entonces, bueno, voy a ir metiéndome las cosas y cuando la tenga hecha os voy a decir Que he metido y todo, ¿vale? Para que veáis Bueno, mirad, esa es mi maleta Es la maleta de cabina Y como en Ryanair me raya en la maleta Pues la tengo así porque es de plástico duro Me la compré en Primar Y bueno, la voy a abrir y voy a ir echando cosas Bueno, como veis la maleta es así ¿Vale? Tiene aquí un doble bolsillo que voy a ir metiendo cosas Parece pequeña, pero la verdad que caben muchísimas, muchísimas cosas Así que bueno, voy a ir metiendo cosas y os voy diciendo Bueno, como veis ahí he guardado la toalla Que es una de McDonald's Que he cogido el verano pasado y me gustaron bastante Y ocupa un poquito espacio Y me voy a Altea Que es un pueblecito de aquí de Alicante Que es zona costera Tiene playa Y me voy con mi novio un fin de semana Que nos hemos cogido un apartamento Entonces, bueno Lo que vais a ver es ropa más bien de playa Bañadores, bikinis Cosas de aseo Y alguna cosilla que me voy a poner de noche Si es que salimos Así que bueno Vale, en la parte del fondo de la maleta Que va tapada con esto Que es la cremallera He metido tanto la toalla Como unos zapatos Que son así de plataforma Que pues estaréis cansados de verlos todos los veranos Porque son los típicos de Zara Extra y varios y demás Y me he metido también La rizadora del pelo Por si acaso Como es un apartamento Yo imagino que tendrán Cosas de ducha Aunque De todas maneras Me voy a llevar Un gel por si acaso Porque el pelo lo llevo limpio Y Y eso Voy a ir echando más Bueno, voy a cerrar la cremallera de aquí Y voy a poner más cosas Porque si no Se nos cae Bueno, no os penséis Que me he llevado solo Los zapatos de ahí Que los he guardado Sino que estos también Lo que pasa es que me los voy a poner Para Pues eso Para irnos Por la mañana Así que bueno Los voy a dejar ahí Y Y eso Porque esos son más o menos Los que voy a llevar por el día Para ir a la playa y tal Y el otro pues Por la noche Entonces bueno Voy a organizar ahora la ropa Este conjunto Que es esta blusa de rayas Con un pantalón vaquero corto normal Creo que me lo voy a poner El sábado Y bueno Es bastante guay Porque no se arruga absolutamente nada Porque como es súper fruncidito Pues lo voy a meter aquí Y Para Irnos Me voy a llevar Este top Que es de SYNC Que me gusta un montón Con estos vaqueros Que bueno Tengo el pantalón cortito Igual a rayas Pero bueno Me apetece ponerme este Así que Esto lo voy a dejar Fuera de la maleta Porque me lo voy a poner Para irnos Mañana Que nos vamos Mañana Y bueno Voy a meter Lo que me voy a poner Bueno Esto creo que me lo voy a poner El O el sábado Por la tarde Noche Porque saldremos El viernes Me pondré Eso Que es mañana Esto me lo pondré No sé si por la tarde Me cambiaré O el sábado Y de noche Bueno Me he llevado dos conjuntos Porque no sé todavía Cual ponerme La blusita es esta de aquí Que es blanca con hojas Me gusta mucho Porque tiene el mismo cuello Que esa Va a juego con el pantalón Que son unos palachos Lo voy a recoger Un poquito así Y lo voy a meter Aquí En la maleta Vale Y ya luego tenemos El conjunto De Ay que tengo que cortarlo Con las tijeras Porque todavía no le he quitado La etiqueta Ya le he quitado La etiqueta Es un mono De pantalón corto Que ya habéis visto Porque lo saqué En un vídeo En un haul Del canal Y me lo voy a poner Con este top Lencero De Aliexpress Que me gusta mucho Así que nada Lo voy a empaquetar También Junto con El camisón Que es de Women's Secret Me parece Que bueno Que es el camisón Para dormir Y tal Así que voy a meter Eso también Dentro Si se arruga No me preocupa demasiado Porque en la casa Tenemos plancha Bueno El apartamento Así que guay Y bueno Voy a meter Unos calcetines Que estos son De Primark Para dormir Porque seguramente Haga frío Por las noches No sé Bueno Ropa interior Tango Es que no me importa Enseñarla Porque están limpias El sujetador Que bueno Esto me lo voy a dejar aquí Para ponérmelo mañana La ropa interior La voy a guardar Pues aquí mismo En un bolsillo De estos Los calcetines Me sirve de neceser Porque es muy grande Y os voy a contar Lo que llevo aquí dentro Pero lo vamos a dejar aparte Porque voy a necesitar cosas Todavía Antes de cerrar la maleta Aquí llevo un coletero Porque nunca se sabe Luego Llevo Un gel de ducha Que como os he dicho Yo que sé No sé si habrá En el apartamento O qué Las sombras De maquillaje Mi peine Que está ahí Lo de la lentilla Las gafas Que las tengo que meter También Porque las llevo puestas Llevo Esto que es el bifásico Para limpiarme la cara Las ¿Cómo se llama? Bueno Mis pastillas Pero no era eso Lo que quería buscar Lo de la lentilla Que creo que ya lo he dicho Así Algodoncitos Para desmaquillarme Y de momento El cepillo de dientes Y la pasta de dientes Porque el desodorante El champú en seco Y la colonia Me lo voy a guardar Aquí en los bolsillos pequeñitos Bueno Me he metido El cargador de la cámara Que está aquí La cámara que estoy grabando Que bueno Luego la tendré que meter Me he llevado una chaqueta vaquera Por si acaso Por la noche refresca Aquí llevo Las gafas de sol Voy a meter Esto Maquillaje Para que veáis que Que queda bien Y luego Lo cerraré Y ocupa bastante Lo tengo O sea Ocupa bastante No Que queda bastante bien organizado Luego lo Reajustaré así Bien Pero vamos Que se cierra perfectamente Y ya está Luego la cámara La llevaré encima El monedero Y llaves También me lo dejaré Aquí encima Para que no se me olvide Y creo que ya está Ah Otra cosa que os iba a decir La comida Algunos días saldremos fuera Y otros días Comeremos en la casa Porque es un apartamento Y tiene cocina Así que Mañana por la mañana Cogeré toda la comida Pues bueno Pasta Arroz Bueno Tengo que hablar ahora Comino A ver que nos vamos a llevar Pero bueno Que eso lo cogemos Por la mañana Porque entramos A las 3 del apartamento Así que Bueno Pues ya está todo Bueno Como veis Ya está todo Aquí tengo mi mochila Bueno mi mochila Mi maleta De todo cerrar Ahí está la de Juan Y bueno Yo que ya Veis Como ya estoy lista Está por ahí Juan Mirando la dirección De la casa Y eso Y bueno Al final He metido Porque me había olvidado Me he metido Un peine de púa gorda De estas para pelo rizado Me he metido Un pintaguñas Blanco Y uno transparente Por si acaso Se me estropea La manicura Y también La crema solar Que se me olvidaba Y creo que ya no he metido Nada más Así que Bueno Creo que he metido La férula de los dientes También que he dormido Por la noche con ella El cargador del móvil Y ya está Y todas las llaves Monedero y demás Que lo llevo Todo en el bolso Así que ya está todo Bueno ratoncillos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme abajo en comentarios Cuál es el próximo destino Al que vais a ir Muy pronto Para así crearme Un poco de envidia Y bueno Nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que lo compartáis Con toda la gente Que queráis Y nada Que os mando Millones de besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Conquistar Quiero ser dueño De tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mí nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago otra vez Y yo te hago otra vez Y yo te hago otra vez